Y mucha atención que este mediodía se presentó una emergencia en un hogar geriátrico del barrio El Poblado. Melissa Henao, ¿qué fue lo que ocurrió? Muy buenas tardes, adelante. Hola Catalina, ¿qué tal? Saludos para usted y para todos los televidentes. Después lo que ocurrió fue que al ascensor en el que se transportaban dos personas se le reventó el cable de tensión cuando iba en el tercer piso. Esto ocasionó que ambos resultaran con heridas o lesiones en la parte inferior de su cuerpo. En él iban Jorge Peláez de 35 años y su padre Francisco Peláez de 83 años. Al parecer el señor Francisco resultó con varias fracturas en sus piernas. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales. El incidente se registró en la carrera 32 con la 6 sur. Esto queda en la Loma Inferior, en el barrio El Poblado, al sur de la ciudad. Ya, como les dijimos, fueron remitidos a centros asistenciales. Estaremos muy atentos a la evolución de ambas personas por el momento de la información que registramos desde la transversal inferior. Sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.